Para aceptar las disposiciones, las medidas de bioseguridad se convierten en un elemento sumamente importante para poder evitar el contagio en el departamento. La gobernación hizo una evaluación de esta primera jornada de cuarentena dinámica. La verdad que debe cumplirse tal cual como lo venimos indicando, de que la responsabilidad es de todos, ¿no? En el ámbito del usuario que exige que se cumplan las medidas y el que da el servicio que debe exigir que se cumplan también las medidas, ¿no? En la reunión del COE, todo el servicio del transporte público, los representantes acordaron en eso que ellos iban a exigir justamente que se respete el uso del 60% de la capacidad máxima, ¿no es cierto?, que tiene cualquier transporte, ya sea auto, trufa, mototaxi, micro. Entonces, debe respetarse eso y está claro que el que está manejando, ¿no?, no puede permitir que sobrepase la cantidad porque estaríamos yendo en contra de lo que estamos buscando. Y dos, el usuario, el que ya está sentado, también debe exigir, ¿no es cierto?, que el transporte público no sobrepase su capacidad porque es a él mismo el que se le va a generar el riesgo. Y el que está haciendo parar el servicio público y ve que está con la cantidad suficiente, también debería, ¿no es cierto?, ya evitar generarse él mismo el riesgo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un tema del comportamiento que le pedimos a la población realmente que considere la situación de autocuidado. Pidamos seguridad, exijamos seguridad, pero también demos seguridad a los demás, eso es muy importante.